La lucha contra los evasores fiscales no se detiene, prueba de lo cual son los 232 millones de colones en incautaciones de licores y cigarrillos que registran la Policía Fronteras y otros cuerpos policiales en el Cantón de Corredores. Precisamente el sábado anterior, interceptaron un furgón que ocultaba un doble forro de la carreta, 1.590.000 unidades de cigarrillos, cuyo valor podría ascender a unos 159 millones de colones. El cuantioso decomiso sucedió en Barrio Los Comandos, en Ciudad Neili, donde tuvieron a un costaricense apellido Noguera, quien fue aprendido y puesto a la orden del Ministerio Público para lo que corresponda. Mediante un agente canino, la Policía Frontera realizó una minuciosa inspección del vehículo pesado para descartar o confirmar la presencia de algún tipo de droga a bordo, pero al final lo único ilegal que llevaba eran los cigarrillos. Dicho cargamento, aunado a otros decomisos de cigarrillos, registran entre el 19 y el 20 de este mes, también en la frontera sur, ya unos 178 millones de colones, las incautaciones de cigarrillos introducidos ilegalmente desde Panamá. Asimismo, contrabandistas de licores perdieron más de 73 millones de colones a manos de los cuerpos policiales la semana pasada. Durante otras intervenciones de la Policía Frontera, la Fuerza Pública y Control Fiscal, entre diferentes cumplimientos realizados a lo largo de la carretera interamericana sur entre el 19 y 21 de agosto, fueron decomisadas 1.268 unidades de diversos tipos de licores, con valor aproximado a los 28 millones y medio de colones. Cabe indicar que en uno de estos casos, el conductor de uno de los autos que venía cargado con licores desde la frontera con Panamá, volcó cuando trataba de darse a la fuga sin que dicha persona sufriera daños. Estos decomisos llevan personas detenidas y el decomiso de aproximadamente 10 vehículos que son puestos a la orden de las autoridades competentes, es parte de las labores que venimos desarrollando en nuestras zonas fronterizas Caribe, Sur y Norte del país y que vamos a seguir para combatir el fenómeno criminal, en este caso la evasión fiscal. Un caso que es simple de resaltar, digamos, este gran decomiso de cigarrillos que se da en la zona sur. Sí, correcto, más de 170 millones aproximadamente de valor de estos cigarrillos, destacar el trabajo en conjunto entre los cuerpos policiales, Fuerza Pública, Fronteras, un trabajo en conjunto que realizamos en la zona sur del país, parte del trabajo que realizamos todos los cuerpos policiales en mandados con la finalidad de combatir este fenómeno criminal con elevación fiscal, en este caso los cigarrillos. La Policía de Fronteras continúa trabajando en el decomiso de cargamentos de licores, cigarrillos y otros artículos en la frontera.